VIAJE A LA MEMORIA Viaje a la memoria, un día como hoy. 10 de julio en Chile celebramos el día del bibliotecario y la bibliotecaria. En 1509 nace en Francia el teólogo y reformador protestante Juan Caldino. Educado en el catolicismo, cursó estudios de teología, humanidades y se doctoró en derecho por la Universidad de Orleans. Y es durante sus años universitarios que inicia los estudios sobre la filosofía de Martín Lutero. Así que con más de 20 años se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero. Negación de la autoridad de la iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Se iniciaba el calvinismo, cuyo rasgo más importante y característico era el concepto extremado y rígido de la predestinación. Según él, desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Dios eligió por su gracia y amor a un cierto número de criaturas para salvarse. Bajo la dirección de Calvino, Ginebra llegó a ser la Roma del protestantismo, creó seminarios para misioneros de la nueva religión, también se preocupó de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, creó hospitales, mandó a construir alcantarillados y se preocupó por darle especial atención a los pobres y enfermos, además de dar un impulso a la industria. Calvino falleció en mayo de 1564, siendo enterrado en una sepultura anónima en Ginebra. En 1856 nace Nikola Tesla, ingeniero de origen sergio nacionalizado estadounidense. Tesla fue inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, físico. Sus investigaciones le permitieron descubrir la corriente alterna, el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna y concibió la radio, inventó el control remoto, realizó estudios sobre los rayos X y sus aplicaciones en medicina, creó las primeras lámparas de bajo consumo, sentó los principios teóricos del radar. Sus más de 700 patentes fueron determinantes para el desarrollo de inventos posteriores como los aviones de despegue vertical, las armas teledirigidas, las lámparas de bajo consumo, las energías alternativas o la transmisión inalámbrica de electricidad. Pero, como suele suceder con las mentes más innovadoras y creativas, Nikola Tesla despertó la envidia de otros inventores de la época y fue único emprendido durante toda su vida. De hecho, gran parte de su obra fue valorada mucho después de su muerte, que se produjo en plena soledad a los 87 años de edad. Viaje a la memoria, un día como hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!